Probablemente nada nos importa tanto en todo el mundo como seres humanos como descubrir por qué fuimos puestos aquí en la tierra, escuchar a nuestro creador y saber cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Lamentablemente uno de los mayores obstáculos para escuchar esto es que hay tantas personas que claman por decirnoslo. Y junto con eso también está nuestro propio deseo engañoso por algo más que la verdad. Escuchar de Dios es una de esas extrañas paradojas. Es increíblemente difícil y al mismo tiempo puede ser relativamente fácil. Ahora voy a comenzar con algo que me ha ayudado mucho a lo largo de los años. Se me ocurrió en los primeros años de mi matrimonio. No provino de nada que haya leído en la Biblia ni de las enseñanzas de Jesús, por lo que es un poco peligroso para mí decir que Dios me lo dijo, pero creo firmemente que él debió haberlo hecho porque ha sido tan confiable durante tanto tiempo. Así es como fue. Comencé a pensar que Dios debe tener muchas cosas que le gustaría comunicarme. Ahora algunas de ellas las he escuchado en la Biblia y de otras personas y las he aplicado complacido con lo que había aprendido. Pero estaba pensando que probablemente no fuera eso lo que a Dios más le gustaría que escuchara. Lo que más quiere decirme y lo que no he oído son cosas que no quiero escuchar. En otras palabras, si Dios parece insoportablemente silencioso, es porque tengo mis dedos tapando mis oídos. Realmente no quiero escuchar lo que él quiere decirme. Estoy demasiado ocupado buscando maneras de escuchar lo que quiero escuchar. Así que empecé a abordar la oración un poco de esa manera. Me prepararía para algo que no iba a ser fácil de aceptar. Tratando de decirle a Dios y diciéndome a mí mismo que aceptaría lo que él creera que yo necesitaba escuchar si tan solo él hablara. Y funcionó. Incluso hoy en día, no lo hago con suficiente frecuencia, pero he desarrollado una especie de hábito en que trato de mantenerme abierto al cambio. Cuando me estoy ablandando, Dios parece darme un empujón para que me esfuerce a mejorar. Y cuando estoy poniendo las cosas demasiado difíciles, parece que me está dando un empujón para que me detenga. Tengo la sensación de que es esto lo que más o menos experimentaron los profetas de todo tipo en los tiempos bíblicos. Ellos habían desarrollado esta habilidad para escuchar de Dios lo que no querían escuchar. Por ejemplo, veamos esto con el caso de Samuel. Él escuchó a Dios reprendiéndolo por sentir pena por Saúl cuando Dios estaba castigando a Saúl. ¿Cuántos de nosotros podemos escuchar a Dios cuando él no está de acuerdo con nosotros? Especialmente cuando estamos rodeados por todos estos falsos profetas en las iglesias que dicen cosas como, Oh, vengan a mí, hijos míos, porque quiero bendecirles, quiero sanarlos, quiero hacerlos ricos. Recuéstate y descanse en mi paz, déjame hacerlo todo por ti. Eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Siempre hay algunos granos de verdad en lo que están diciendo, pero está totalmente inundado con toda la palabrería que queremos escuchar. Creo que incluso los falsos profetas pueden haber comenzado como auténticos profetas. Y eso es lo que hace que sea tan difícil para sus seguidores distinguir entre la verdad cuando proviene de ellos y las mentiras. Quiero decir un poco más sobre las mentiras. Realmente creo que la mayoría de nosotros estamos al borde de la ilusión, si no es que ya estamos engañados. Y sucede a través de pequeñas mentiras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás casi a diario sin apenas una pizca de conciencia al respeto. Lo voy a ilustrar. ¿Cuántas veces has dicho estaré orando por ti a alguien que está de duelo y luego nunca oraste realmente por ellos? O has dicho necesito un poco de tiempo para orar sobre eso y luego nunca fuiste y oraste sobre eso. Saliste y pensaste en ello, hablaste con otras personas al respeto. Y luego, con tu propio razonamiento humano, a menudo basado en lo que tú prefieres, tomaste una decisión. Tu propia decisión. Sin que Dios haya recibido la oportunidad de decirte una sola palabra. Pero te convenciste de que era Dios quien hablaba. La verdad es que muchos de nosotros probablemente no sabríamos cómo escuchar a Dios decirnos algo de todos modos. Nos hemos acostumbrados a decir, siento que Dios me está diciendo cuando realmente lo que estamos escuchando es nuestro propio y a menudo egoísta razonamiento humano. Pienso esto y pienso aquello. E incluso cuando criticamos a otros cristianos y a otros líderes religiosos, en realidad solo estamos expresando nuestros propios pensamientos. Realmente no tenemos respuestas de Dios. Solo murmullos de descontento. Ahora Dios puede estar tratando de guiarte, pero es como tratar de guiar a una persona ciega y sorda. Aparte de empujarlos o jalarlos físicamente en varias direcciones, Dios tiene muy pocas oportunidades de comunicarse con ellos. O más correctamente, con nosotros. Porque no estamos escuchando y no estamos mirando. Cuando este tipo de supuesta relación con Dios entra en el púlpito y en los medios de comunicación, malas cosas suceden. He escuchado a los predicadores hablar como si tuvieran pláticas casuales con Dios tan fácilmente como lo harían con cualquier otra persona en la mesa del desayuno. Estaba hablando con Dios esta mañana y él me dijo que tenía que hacer tal y tal cosa. Y le dije, pero oye Dios, ¿qué hay de tal y tal? Y ahí fue cuando Dios dijo tal y tal cosa. Ahora, ¿alguna vez escuchaste a alguien hablar así? Ahora entiende que escuchar de Dios es precisamente lo que estoy defendiendo aquí. Pero estoy hablando de honestidad absoluta con respeto a lo que oímos. Y generalmente eso significa, si vamos a ser honestos, que nuestra comunicación con Dios no es perfecta, torpe, aún en sus mejores momentos. Lo siento, pero simplemente no creo en esta plática despreocupada que fingen tener con Dios. Creo que probablemente comenzó como algo así, como una licencia periodística. Estaban pensando en algo y varios pensamientos pasaron por su mente. Así que decidieron expresar esos pensamientos como una conversación entre ellos y Dios. Pero cuanto más hacían esto, más se engañaban al asumir que todo lo que pensaban era lo que Dios pensaba. Ahora, este es el comienzo aparentemente inocente de lo que puede terminar como un engaño bastante fuerte. Y hoy en día tenemos pastores que dirán que tienen ángeles que les hablan con respuestas celestiales para cada pregunta que ellos o cualquier otra persona pueda tener. Tenemos predicadores que dicen que han estado en el cielo y que han hablado cara a cara con Dios. Cuanto más grande sea el cuento, más gente les creerá. Y gran parte de lo que dicen puede ser algo bastante razonable acerca de confiar en Dios y ser buenas personas. Pero sigo pensando que el efecto general no es bueno y eso es porque no están siendo totalmente honestos. El resto de nosotros nos sentimos intimidados por estas exageraciones. Por lo que simplemente nos rendimos. Terminamos dejando que ellos piensen por nosotros. Al fin y al cabo tienen la atención de Dios y nosotros no. Entonces el engaño crece y eso incluye mucho autoengaño para las personas que están haciendo el engaño. Desafortunadamente, denominaciones enteras han surgido de este tipo de ilusión. Incluso religiones enteras. Jim Jones, el líder del infortunado templo del pueblo en Johnstown, Guyana, fingió sacar cánceres de los cuerpos de las personas. Logró que algunos de sus tenientes más cercanos cooperaran con esto, basándose en que eso generaba más fe en la gente. Ahora, eso no es tan diferente de lo que Torben Sundergaard enseña a sus seguidores en el movimiento La Última Reforma, con pequeños trucos para imitar a los milagros. Él lo llama una manera de iniciar la fe. Nadie realmente se sana, pero oye, les hace pensar que podría funcionar para otra persona, si no para ellos, siempre y cuando sigan fingiendo. Y así crece la exageración. Joseph Smith tuvo una gran idea para un libro sobre Jesús, llegando y predicando a los indígenas en América. No pudo conseguir que un editor lo aceptara, pero logró convencer a algunas personas de que un ángel le había dado el libro. Y aquí nació una nueva religión. Bueno, el libro trataba de Jesús, después de todo, e incluía pasajes completos de la Biblia. Así que un pequeño engaño para que la gente continuara leyendo acerca de Jesús estaba bien, en lo que él se refería. Mahoma hizo lo mismo. Un ángel, según dijo él, le dijo qué poner en su libro. Y una vez más, el libro contenía muchas cosas buenas acerca de Dios contra la idolatría y acerca de hacer el bien. De esta manera, un poco de exageración fue justificada. Junto con esta tendencia de los profetas a exagerar sus propias revelaciones, existe una práctica igualmente peligrosa, donde los seguidores exageran las cosas acerca de los líderes, especialmente después de que los líderes hayan muerto. Cuando ya es demasiado tarde para que la gente desafía las distorsiones. Comenzamos a declarar infalibles a las personas, como si eso las hiciera así. Entonces, ya sea que las personas digan que han hablado cara a cara con Dios o que sus seguidores exageren las cosas que dijeron después de haber muerto, el resultado final es que no genera más fe en Dios. Lo que genera es más fe en los líderes humanos. E incluso exageramos la infabilidad de personas como Pablo o Moisés hasta el punto en que se convierten en excusas para ignorar a Jesús. Tenemos algunos líderes religiosos que intentan arrastrarnos de vuelta a la y alejarnos de Jesús por un lado. Y otros líderes religiosos que intentan arrastrarnos al llamado camino de los romanos de las epístolas de Pablo y alejarnos de Jesús por el otro lado. Y todo esto se hace por medio de la exageración. Bueno, para ser justos, lo mismo puede pasar con Jesús y él lo sabía. Podríamos simplemente alterarnos sobre su divinidad hasta el punto en que eso es todo lo que importa. Cuidado con esto. Cuando las personas comienzan a hablar de quién es Jesús y no de lo que él dijo, eso es exactamente lo que está sucediendo. Jesús dijo, es como decir Señor, Señor, pero ignorar lo que él enseña. Ahora, la mayoría de ustedes sabe que hablo mucho sobre los cuatro evangelios, pero realmente son tres evangelios los que más necesitamos leer y son los más ignorados. Pregunte a cualquier predicador con cuál de los cuatro evangelios creen que deberías comenzar y todos te dirán lo mismo. El evangelio de Juan. Ahora, yo personalmente no tengo problemas con el evangelio de Juan. Lo trato como inspirado por Dios. Pero lo que Juan escribió posiblemente sea un poco exagerado. Quería dejar en claro que Jesús era especial y por eso le describe diciendo cosas que ninguno de los otros tres evangelistas escribió. Soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Para ser honestos, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia es donde Juan dice que Jesús estaba al principio con Dios y que él era Dios, que todo lo que se hizo fue hecho por él. Creo esto sobre Jesús, pero lo creo porque escuché el resto de lo que dijo, no solo en el evangelio de Juan, sino también en los otros tres que probablemente sean documentos históricos más confiables. Nunca un hombre en ninguna parte habló como él habló. Entonces, si las iglesias realmente creeran en su propia teología acerca de quién es Jesús, deberían mostrarlo con más interés en lo que él dijo, pero realmente no están interesados. Entonces, ¿puedes ver cómo esta tendencia a exagerar para ser más convincentes puede terminar distrayéndonos de la verdad real de lo que Jesús habló? ¿Y puedes ver cómo permitimos que esto suceda en nuestras vidas cuando exageramos nuestra propia autoridad divina? Ahora, aquí hay una pequeña frase de Billy Graham con la que me topé el otro día. Es un buen ejemplo de cómo dejamos que el estilo nos sigue ante una falta de sustancia. Billy dice con ese gran estilo autoritario por el cual era tan famoso. Estoy absolutamente convencido. Ahora, eso es lo que todos queremos escuchar, ¿no? Queremos a alguien con semejante certeza para apoyarnos y confiar cuando nuestra propia capacidad para escuchar esa pequeña voz del Espíritu de Dios no está funcionando muy bien. Irónicamente, es precisamente porque ponemos tanta fe ciega en nuestros líderes religiosos, y eso también me incluye, que a menudo perdemos nuestra capacidad de escuchar los apacibles susurros del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Billy comienza su frase con esas reconfortantes palabras. Estoy absolutamente convencido. Y luego continúa. Que este podría ser el comienzo de un gran movimiento mundial del Espíritu de Dios. ¿Te diste cuenta? ¿Escuchaste la insinuación de su verdadera estatura espiritual? Esto podría ser un movimiento del Espíritu de Dios. A su vez, también podría no ser un movimiento del Espíritu. No está absolutamente seguro de nada, pero nadie quiere escuchar esto. Entonces, él dice, y nosotros escuchamos, lo que queremos escuchar. ¿No es así? Escuchamos que Billy está absolutamente seguro y podemos confiar en él. Incluso más de lo que podemos confiar en nuestra propia comprensión imperfecta de la voluntad de Dios. Lamentablemente, hay muchos de nosotros predicadores que dicen lo que tú quieres escuchar. Que tenemos todas las respuestas y que puedes confiar en nosotros y nunca tienes que pasar por la agonía de escuchar lo que no quieres escuchar de Dios. Y por supuesto, decimos lo que quieren escuchar porque luego nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Que somos hombres maravillosos de Dios. Líderes ungidos, bendecidos con dones maravillosos. La adulación entra en el juego y junto nos deslizamos del engaño. Ha sucedido en todas las religiones a lo largo de la historia. Leyendas, mitos, supersticiones, mentiras construidas sobre mentiras. La gente en todas partes decía, Dios me dijo, cuando él realmente no les había dicho eso. Pero al público le encanta oírlo. Tienen lo que la Biblia llama, comezón de oídos, ansiando cada vez más mitos y leyendas. Pero cuando quitas todas las cosas sobrenaturales, cuando escuchas lo que dicen, es cuando comienzas a apreciar lo que realmente es tan especial acerca de Jesús. Ahí es cuando comienza a brillar como el sol. Él es mucho más que exageración y falso carisma. Él realmente es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el hijo de Dios, el salvador del mundo. Es la palabra que se hizo carne. Pero por supuesto, primero debes escucharlo por encima de todas las exageraciones sobre todos los demás, antes de poder apreciarlo realmente. Ves, solo exageramos con los demás, porque ellos y nosotros necesitamos algo para llenar los vacíos en nuestras falibles debilidades humanas. Jesús no necesita eso. Sus palabras hablan por él. Escúchalo y escucharás qué es lo que todos necesitamos escuchar. Escucharás por qué nuestro Creador nos puso en este planeta. Escucharás cómo es que Él quiere que vivamos y de esto todo lo demás se desarrollará. Creo que Dios me dijo esto, pero no me creas así nomás. Escúchalo tú mismo. Mientras lo escuchas, ora para que Dios te dé un corazón abierto para escuchar lo que tu carne no quiere escuchar. Ora para que Dios hable y para que estés abierto a escuchar cosas que nunca has escuchado antes y escucharlas de una manera que nunca antes has hecho. Deja que la palabra te hable como nunca antes. Que Dios te bendiga.